Es un honor estar aquí invitado a esta socialización del programa de alimentación escolar del municipio de Arauca, de parte del despacho de la señora Procuradora General y de esta Procuraduría Regional del Departamento de Arauca. Aplaudimos el inicio y la puesta en funcionamiento de este programa de alimentación escolar en estas 22 sedes educativas, que significa llevarle el complemento alimentario y significa la garantía del derecho a la educación de los niños y niñas del municipio. Alrededor de 8.700, 9.000 estudiantes, ¿cierto? Son beneficiarios de este programa que lo que busca es la permanencia y la garantía de ese derecho a la educación. En el marco de la vigilancia preventiva que este ente de control realiza a todos los programas de alimentación escolar en todo el país, no solo en el municipio de Arauca, sino en todo el país, estamos atentos a que se realice en el cumplimiento de todas las especificaciones las necesidades técnicas que la unidad nacional para el programa de alimentación escolar de sabor. Y que al mismo tiempo los contratistas, los interventores, realicen su labor de acuerdo a lo contratado para satisfacer esas necesidades que tiene la comunidad. Más que la sanción, lo que sí queremos es llamar la atención a la prevención. Y ahí sí aplaudo esta invitación e insto al municipio de Arauca y a toda la comunidad a que nos alerte, nos dé las advertencias para prevenir anticipatoriamente los riesgos que puede desarrollarse en la ejecución de este programa. Felicito el inicio nuevamente de este programa de alimentación escolar y esperemos que se garantice el registro del mismo durante todo el año lectivo.